A continuación, en cadena estatal por radio, televisión e internet, escuchamos el mensaje del gobernador Rubén Moreira Valdés. Buenos días a todas y a todos, amigas y amigos de Coahuila. Ante la situación económica nacional e internacional que ustedes conocen, mi gobierno hace los siguientes anuncios para juntos salir adelante y no frenar el desarrollo logrado. Propongo acciones en tres grandes grupos, disminución o eliminación de impuestos, defensa legal de la economía de Coahuila y lucha por nuestra industria y desarrollo. En materia de impuestos, eliminaremos o reduciremos con estímulos fiscales 108 conceptos de cobro en rubros como impuestos sobre nómina, control vehicular, registro público, educación, registro civil, agricultura y otros. Como ejemplo, destaco los siguientes. Uno, se otorga un estímulo del 100% al impuesto sobre nómina por un año a todos los empleos nuevos y a quien invierta en 17 municipios prioritarios, el impuesto no se cobrará en toda su empresa. Dos, durante los tres primeros meses del año, las licencias de manejo tendrán un costo de 350 pesos, la mitad de su costo actual. Tres, el cambio de propietario durante los primeros tres meses del año no tendrá costo, inclusive para quienes tienen vehículos de otros estados. Cuatro, entidades vecinas cobran hasta 6 mil 500 pesos por este concepto. Cuatro, los automóviles con placas verdes, rojas o crema que no se han actualizado, durante los siguientes dos meses podrán regularizar su situación sin recargo ni multas, pagando sólo la cantidad de 3 mil 500 pesos. Cinco, a las que personas que porten en sus vehículos placas de otros estados que regresen a casa y plaqueen en Coahuila, pagarán sólo 1 mil 200 pesos durante los meses de enero y febrero. Seis, en el registro público, los derechos por la inscripción de créditos para la adquisición de vivienda con valor de 50 mil a 1 millón 650 mil, disminuyen para pagar de 300 pesos hasta 9 mil 900 pesos como máximo. Siete, se exenta el 100 por ciento del pago en los derechos por el contrato de adquisición de vivienda nueva y el crédito para su adquisición hasta 432 mil pesos. Ocho, no se cobrará cantidad alguna por la inscripción de adquisiciones que realicen las instituciones de asistencia social o de beneficencia. Nueve, será un descuento del 90 por ciento de los derechos que se causan en el registro público por la inscripción y por la cancelación de contratos que contengan créditos obtenidos por productores agropecuarios del Estado, así como un 50 por ciento de descuento por la inscripción de título definitivo de solares y parcelas que expida el Registro Agrario Nacional. Diez, se exenta al 100 por ciento el cobro de los derechos por la expedición de certificados de inexistencia en el registro civil y continuará sin cobrarse la inscripción del nacimiento y la expedición de la primera acta. Once, durante el presente año, la expedición de copias certificadas de actas del registro civil en la ventanilla de la dirección estatal, en brigadas de servicio y en las ventanillas que se instalen en cada una de las recaudaciones de rentas en el Estado, costará solamente 20 pesos. Doce, se descontará el 50 por ciento en el cobro del trámite del pasaporte ordinario mexicano. Estas son algunas de las 108 medidas que tomaremos en materia impositiva. En materia de defensa legal a la economía de Coahuila, proponemos lo siguiente. Uno, reforma legal para que los productores, proveedores y constructores coahuileses sean preferidos en las compras y contrataciones del gobierno. Coahuila aporta mucho y es momento de pensar más en nosotros. Dos, legislar para defender a nuestros gasolineros. De no hacerlo, quedaremos en manos de los grandes grupos transnacionales que se llevarán sus ganancias a otras partes, destruyendo las microempresas. Tres, constitución con los productores de carbón de una comercializadora para que los pequeños productores vendan a CFE y no desaparezcan. O entre carbón foráneo, Coahuila ha dado energía al país por más de 100 años y hoy se nos tiene que proteger. Cuatro, grupo de trabajo con municipios y empresarios para presentar 60 acciones de mejora regulatoria en un plazo no mayor de 30 días. Cinco, establecer la afirmativa ficta en trámites administrativos, lo que significa que si una autoridad no responde en un tiempo determinado a una solicitud de trámite, se entenderá que la respuesta es afirmativa y el usuario podrá realizar lo que plantea. Con esto queremos dinamizar el crecimiento económico y ahorrar tiempo y dinero a los inversionistas. Seis, como ustedes saben, en la mayoría de los juicios se eliminó la obligación de publicar edictos en la prensa y el periódico oficial, lo que ocasionaba tardanzas y gastos excesivos a los particulares. Vamos a poner solución definitiva a esto con un mecanismo gratuito que beneficie a todos y dinamice la economía. Siete, propondremos a los municipios y les ayudaremos legislativamente para que realicen acciones similares a las nuestras, de condonación de impuestos, de condonación de adeudos. Por último, quiero decirles a todas y todos que hay grandes temas y reivindicaciones para Coahuila que pondremos sobre la mesa y pienso convocar a los legisladores federales y presidentes municipales de todos los partidos, a los empresarios y sindicatos para luchar por lo que nos corresponde en justicia. Más porque somos un Estado que aporta muchísimo para que este país funcione. Me refiero a los siguientes rubros. Uno, vamos a decretar industria prioritaria de Coahuila, la extracción del carbón y ejerceremos todos los recursos políticos y legales para que la termoeléctrica de Piedras Negras no sólo siga funcionando, sino además aumente su capacidad y se compre carbón exclusivamente de Coahuila. Los americanos utilizan y van a seguir utilizando este mineral. No veo motivo por el que no lo pueda hacer México. Dos. De igual forma, también vamos a declarar la industria acelera como prioritaria para Coahuila y lucharemos junto con ese sector y con sus trabajadores para que mediante aranceles se proteja nuestro producto del que se quiere importar de otras naciones. El acero es determinante para la industria nacional, pero sobre todo para una buena parte de Coahuila. Tres. Gestionaremos una zona económica especial para el desierto de Coahuila, en los mismos términos de aquellas que se consiguieron para el sur del país. Los municipios de Ocampo y Sierra Mojada son más grandes en extensión que varias entidades del país y merecen un trato digno. Cuatro. A los legisladores federales les pedimos estímulos fiscales para la industria vitivinícola de Coahuila. Cinco. En la próxima negociación del presupuesto pediremos un trato justo para la zona metropolitana de la Laguna Coahuilense. No es posible que recibamos el mismo dinero que nuestra contraparte, teniendo nosotros mucha más población y aportando mucho más a la federación. Seis. Declararemos industria prioritaria del turismo en Coahuila. Invertiremos más en comunicación. Creemos que es una gran alternativa para nuestro Estado. Amigas y amigos, en Coahuila hicimos la tarea desde el primer día de nuestra administración. Creamos un plan de austeridad. No pagamos celulares a funcionarios. Disminuimos sueldos, viáticos y muchas cosas más. Además avanzamos en la solución de los problemas pensionarios. Reestructuramos deuda y aumentamos presupuesto. Por eso, pude cumplir el compromiso de quitar la tenencia. Y en este momento, ofrecer lo que ustedes han escuchado. Somos un Estado que genera riqueza y contribuye al sostenimiento de otras entidades. Nosotros no somos una carga para México. Al contrario, generamos más de lo que necesitamos y consumimos. Coahuila es un gran pueblo. No podemos pararnos. No podemos detenernos. Lo que hoy anuncio lo hago responsablemente. Sin populismo. Sin poner en riesgo el crecimiento de lo que más queremos. Nuestro Estado. Lo que hoy propongo busca contribuir a aligerar la carga de las familias y las empresas. A defender nuestro empleo y la competitividad. Juntos vamos a salir adelante. Los empleos logrados, la coordinación con el gobierno federal, nuestra alta escolaridad y la paz que estamos recuperando nos hacen más competitivos, más atractivos a la inversión, más fuertes y más grandes. Con gusto. Quiero darles una gran noticia. En los próximos días se van a inaugurar o arrancar 23 nuevas empresas o ampliaciones de las existentes en todas las regiones del Estado. Una de estas inversiones supera los 16 mil millones de pesos. Estamos avanzando. Vamos a seguir construyendo un gran Coahuila. Muchas gracias a todas y a todos. Disminución de los impuestos que ya se han anunciado. Es el momento en que el gobernador del Estado firma este decreto. Muchas felicidades y enhorabuena.